A ver si nos traes alguna alegría, Ventura. No hay mucha, no hay mucha. Se ríe, se ríe, a ver. ¿Qué querés que le haga, Lorena? Los aumentos, que ya se saben, 16.50, va a seguir aumentando hasta llegar a 21, con lo cual ahí no hay margen para la alegría. No, no. Bueno, la verdad es esa. Vamos con la segunda de las tapas. Acá el precio de los regulados, los aumentos de los servicios, luz, gas, va a seguir impactando hasta el mes de abril. Y el recién en mayo, por ahí, empiece a sentirse que la inflación baja. De todas maneras, los sueldos es muy difícil que alcancen a este nivel de inflación. La inflación interanual, 49,3%, cuando empieza a bajar, decíamos en abril, mayo, pero a mí lo que me llama la atención es que el gobierno, si lograse la meta que dicen los economistas, no el gobierno, que es 30%, bajar desde 49 a 30, 47 a 30, es un éxito. No entiendo cómo se baja la inflación aumentando las tarifas de transporte, o aumentando los europeajes, o aumentando los servicios, ¿no? No, no se baja. Gas, la luz, el transporte, digo, como dos objetivos contrapuestos. Porque si miras la inflación núcleo, si miras la inflación con el índice general, los dos te van a dar mal. Sí. Así que no se baja. Escuchen, escuchen. No entiendo cómo se baja la inflación aumentando las tarifas de transporte, o aumentando los europeajes, o aumentando, este, no se baja, eh, los servicios, ¿no? No se baja, la luz, el transporte, digo, como dos objetivos contrapuestos. Pues yo núcleo, si no me des la inflación con el índice general, los dos te van a dar mal. Sí. Así que no se baja. ¡Gracias!